Hola chicos, hoy vamos a hacer unas galletas de avena que son muy saludables porque la avena tiene mucha fibra y además pues vamos a hacerla sin huevo ni leche muy sanas para los que nos gusta cuidarnos además vamos a hacerlo con poquito azúcar y sin embargo salen buenísimas y vamos a ver los ingredientes de nuestra receta pues vamos a necesitar avena que yo ya tengo preparada para triturar 115 gramos de avena vamos a necesitar 70 gramos de azúcar que ya tenemos en el platito preparado una pizca de sal que le echaremos un sobre de levadura un polvo de hornear y agua 100 mililitros de agua bueno y nuestro aceite mágico por supuesto vamos a utilizar dos cucharadas de aceite mágico que le agregaremos también nuestra lecitina de girasol que además ayuda a la mezcla del aceite y el agua ya sabes te dejaré en la descripción de este vídeo cómo hacemos el aceite para que pruebas a hacerlo y hacer muchas recetas y por qué usamos la lecitina de girasol en la comida canádica y ahora sí chicos vamos a comenzar con nuestra receta vale chicos lo primero que vamos a hacer es triturar nuestra avena y además le vamos a agregar todos los productos secos vamos a agregar los 70 gramos de harina y de azúcar y vamos a agregar una cucharadita de canela no te lo he dicho pero nuestras galletas las vamos a hacer con trocitos de chocolate y otras las voy a hacer con nueces ya que hacemos dos tipos y ahora sí voy a poner una cucharadita de canela a ver si lo consigo así más o menos al gusto como te guste es para darle un toquecito ahora le vamos a agregar una pizca de sal ahí está el sobrecito de polvo de hornear y lo vamos a triturar todo ya tenemos nuestros ingredientes secos así es que vamos con ellos perfecto ahora ya chicos con nuestros ingredientes secos triturados vamos a un bol y continuamos perfecto pues ahora ya con nuestra mezcla de productos secos vamos a agregar el aceite y le vamos a añadir dos cucharadas de nuestro aceite mágico vamos a agregarle una cucharada de lecitina de girasol que ya sabes tienes el enlace en la descripción de este vídeo y ahora vamos a ir agregando el agua pero poco a poco conforme vayamos haciendo nuestra mezcla así es que vamos a empezar y vamos a añadirle el agua poco a poco conforme nos vaya haciendo falta vamos a mezclarlo todo y enseguida tenemos ya nuestra mezcla para nuestras galletas de avena que vamos a hacer mágicas como siempre como todas nuestras recetas pero esta vez pues son una receta saludable ni lleva huevo ni lleva leche así es que y además no hemos puesto demasiado azúcar y así chicos como veis ya tenemos nuestra mezcla voy a separarla en dos y en una vamos a ponerle trocitos de chocolate y en la otra voy a poner nueces ahora sí ya tomamos nuestra masa preparada no vamos a hacer muchas tampoco ya sabéis así es que si queréis hacer muchas más duplicáis las cantidades ahora sí chicos voy a preparar dos platitos separamos la masa y empezamos a hacer nuestras galletas perfecto pues yo lo que he hecho es nuestra masa la he separado en un platito la mitad y le he agregado nueces que ahora pues le vamos a mezclar para hacer galletas de avena con nueces y luego en el otro como podéis ver hay trocitos de chocolate y así vamos a mezclarlo y vamos a hacer galletas de avena mágicas, saludables con nueces y las otras con chips de chocolate y así más o menos chicos porque vamos a hacer bolitas y bueno la bandeja de horno ya tenemos nuestro horno precalentando a 180 que lo tendremos 15-20 minutos depende del horno ahora mezclamos la otra bueno vamos a hacer esta si queréis vamos a colocar las que hemos hecho de nueces más o menos vamos a empezar aquí una bolita así es y pondremos una nuece encima para saber que son las de nueces de todas maneras se distinguen así más o menos con una cucharita y vamos poniendo vamos a hacerlas muy grandes así y así chicos vamos a terminar llenando de bolitas las que tenemos con nuez que nos quedan como dos o tres más vamos a terminarlas así tenemos puestas en la bandeja las de nueces vamos a poner un trocito de nuez por encima así y ahora vamos a hacer las de chocolate lo que hemos hecho ha sido separar la masa en dos en una hemos agregado nueces y en otra los trocitos de chocolate y así pues hacemos dos tipos de galletas de avena mágicas, fáciles, rápidas ya la tenemos y ahora pues hacemos lo mismo chicos a bolitas vamos colocándolas vamos colocándolas así como ves vamos ahí como quedamos porque luego se hacen la forma o sea que no hay problema así igual que hemos hecho con las de nueces vamos haciendo con las de chocolate no voy a poner mucho porque creo que nos va a sobrar de las de chocolate unas pocas a ver y ya chicos con nuestro horno precalentado vamos a ponerle la última bueno nos sale otra más pues vamos a ponerle una cosa donde vamos a ponerle aquí no sé si se juntará no más está no se juntará pero ahí está y nos queda una a ver una que vemos un poquito por atrás y esta vamos a colocar aquí no creo que se nos junte ahí ya está chicos pues nos han salido unos 3, 4, 5, 6 de nuez y 4 de trocitos de chocolate y aún así que ya tenemos toda nuestra mezcla de las galletas vamos a ir al horno que lo tenemos precalentado a 180 y 90 minutitos vamos al horno lo que tenemos que hacer voy a echarle voy a ponerle unas de choco un trocito arriba aunque ya se le ve el chocolate pero voy a ponerle un trocito ahí en medio así pues ya al horno 15 minutitos a 180 15-20 hay que ir controlando vamos a hacer las tostaditas y así el horno arriba y abajo a 180 de 15-20 minutitos chicos pues ya y nos dejaré nuestras galletas 20 minutitos mirad mirad que pintaza tienen nuestras galletas de avena que hemos hecho de dos tipos de nueces y de chocolate y ahí están han salido impresionantes pues ahora sí como siempre vamos a pasarlas a la rejilla para que enfríen y las probaremos pues ya han enfriado nuestras galletas vamos a pasarlas a los platitos mirad que pintaza estas son las de nueces que ha desaparecido una ya me han robado una en casa y estas son las de choco mirad que pintaza tienen hemos hecho unas galletas saludables ahora para un caprichito del verano con nuestra magia pero van a tener muchas calorías porque llevan un poquito aceite porque no tienen mantequilla no tiene leche no tienen huevos solamente con la avena y ahora sí vamos a catarlas vamos a probar una de estas de chocolate están crujientes están buenísimas chicos ahora sí con una hojita como siempre esta ha sido nuestra receta y si te ha gustado ya sabes te puedes suscribir a mi canal activar la campanita porque subo muchas recetas que si no te pierdes ninguna y nos vemos pronto chicos que aproveche chau 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 ¡Gracias!